Hola amigos, bienvenidas a mi canal, me alegra mucho que estén aquí hoy hoy voy a hacer un vídeo súper súper diferente, la verdad es que nunca he hecho un tag video como pueden ver en el título del vídeo, pero hoy quería hacer algo divertido pues lo he estado viendo alrededor de YouTube, muchas chicas que tienen canales en español lo han hecho y me pareció muy divertido, aparte de que me va a hacer como reflexionar y pensar qué es lo que estoy haciendo con mi vida, por qué estoy comprando tanto maquillaje como mirar mis opciones, mirar mis decisiones y mirar también si pues debería seguir o no entonces bueno, en fin, este tag se llama Adicta al Maquillaje y quería compartírselos, espero les guste bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo hiciste tu última compra de maquillaje y qué compraste? bueno, mi última comprita de maquillaje le hice anoche, pero bueno, todo el día pasé como reflexionando mirando qué debería agregar a mi carro, porque lo hice en línea y pues nada, o sea, total la terminé haciendo hasta la noche compré en la página que se llama Beautylish, si no conoces Beautylish es algo como Sephora pero solamente es online, es en línea entonces ellos estaban teniendo un evento de promoción de tres días, creo que era del 22 de octubre al 25 entonces por cada 100 dólares que ustedes gastaran, les iban a dar 20 dólares en gift cards entonces bueno, me pareció, ok, un súper negocio, ¿no? porque a 100 dólares me valió un 20 y aparte de eso, ellos tienen unos planes muy buenos porque puedes dividir tu compra, puedes dividirlos en varios pagos entonces, o sea, es muy, muy, ¿me entiendes? total el caso es que ya les dije cuándo fue y qué compré bueno, van a ver los videitos de pronto más adelante pero terminé comprando un set de brochas de maquillaje para ojos súper fino súper costoso es que no quiero hablar de eso, la verdad, porque no me quiero arrepentir pero siento que lo necesitaba nunca he trabajado con brochas de cabellito natural y ese es de cabra, de cabellitos de cabra y son cinco brochitas y me costó como 150 dólares, una cosa así pero es una marca súper buena, se llaman The Sonia G y bueno, la verdad, eso fue lo que me empujó a hacer la compra pero bueno, ya de ahí se me pegó una cosa, se me pegó la otra entonces terminé agregando una paleta de Charlotte Tilbury esa paleta es una de las que ella sacó para los holidays que están viniendo voy a hacer una reseña de esa paleta y que se la voy a estar mostrando también agregue un polvo para sellar mi maquillaje he escuchado muchas cosas buenas de ese polvo pues nada, lo quise coger y la cuarta cosa que compré es algo para la piel eran como unos serums uno era un tónico y uno era un serum de un ingrediente que se llama Naeazemai que es como para las manchitas, para los poros, no sé qué la verdad es que nunca había escuchado la marca pero me apareció ahí, es que deberías comprarlo y agregarlo a tu carro y yo, ok entonces bueno, nada compré eso también, era económico entonces lo quise probar me encanta probar cosas para mi rostro para el cuidado de mi piel y todo eso entonces lo haré a mi carro y bueno, ya esa es la primera pregunta la segunda pregunta es ¿prefieres comprar en línea o en tienda? bueno, si no se pudieron dar cuenta a mí me encanta comprar en el confort de mi casa en el confort de mis pijamas en el confort de mi muebla de costada eso es lo que a mí me encanta o sea, yo no hago compras de maquillaje muy grandes yo usualmente hago una compra grande y son cositas que voy agregando o adriendo y las pienso mucho y miro muchas reseñas y no sé qué o sea, tampoco compro como desmedidamente a pesar de que estoy en este mundo de hacer reseñas y todo eso la verdad no me gusta comprar maquillaje desmedido tengo dos niños pequeños entonces tengo que ustedes saben pero en fin a mí me gusta comprar en línea y como tengo también dos niños pequeños no es fácil para mí irme a una tienda y estar como que comprando mirando y probándome no, no tengo tiempo para eso así que yo simplemente compro en línea la tercera pregunta es cuál es el producto más costoso que has comprado lo tengo aquí mismito es esta paleta de Natasha Denona así se ve la mujer esta es ella esta paleta me costó 160 dólares canadienses más taxes entonces me costó casi medio ojo de la cara es el maquillaje más caro que he comprado porque usualmente casi todo o sea si compro en Sephora pero Natasha Denona es una de esas marcas que están como allá arribita y los maquillajes son bien costosos pero la verdad es que yo cuando vi estos colores yo sentí que yo necesitaba tenerla o sea yo dije o sea esos colores son tan australes son tan lindos es como una paleta para todo el año entonces siento que quería tener una paleta profesional así como esta que pudiera hacer varias reseñas en ella háganme saber en la parte de abajo si quieren ver una reseña de ella igual les voy a dejar el video que hice abajo en español donde les muestro un look usándola y aparte dice todos los swatches de la paleta es hermosa pero sí eso es lo más caro que he comprado la cuarta pregunta es ¿cuál es tu tienda de maquillaje preferida? y pues mi tienda preferida sin pensarlo más de una vez es Sephora ahí siento que encuentro muchísimas cosas todas las marcas a veces si quiero un poquito de MAC ahí también lo encuentro que antes no se encontraba entonces me encanta Sephora ahí compro todo mi maquillaje la quinta pregunta es ¿cuántas compras de maquillaje hago en un mes? no chicas o sea yo no les pudiese responder eso o sea no quisiera responder porque la verdad es que no quiero mirar atrás mis recibos y mirar cuántas veces compro al mes pero yo pienso que depende del mes hay meses en los que digo ok solamente voy a hacer una sola compra y eso es lo que hago y más nada pero hay otros meses en el que de pronto hago dos tres o hasta cuatro creo que este mes de octubre vamos a decir que hice esa que las conté Beautylish compré ya en Sephora compré algo en MAC porque vienen todos los holidays o digamos como unas tres o cuatro veces al mes la pregunta número seis es algo que compraste y te arrepentiste un producto que compré y me arrepentí la verdad estoy tratando de pensar pero usualmente para serles sincera chicas cuando a mí no me gusta algo yo simplemente lo devuelvo porque Sephora tiene súper buena esas pólizas para devolver maquillajes una base horrible que no me sirvió para nada fue una de Milk hice una reseña y de pronto se las dejo en la parte de abajo ese fue como mi peor compra de maquillaje de toda mi vida nunca había tenido una base tan fea y que reaccionara tan mal con mi tipo de piel entonces yo creo que eso es algo de lo que me arrepiento de haber comprado porque sí la quería probar porque tiene ingredientes naturales y no sé qué entonces yo estaba con el tema como que ay sí quiero tratar algo que sea natural a ver si mi piel se cuida más y lo que sea sin tanto químico grande error no horrible ese fue mi peor compra de maquillaje la número 7 es maquillaje maquillaje que todos aman y que tú odias maquillaje que yo odio no sé esta pregunta es como un poquito difícil porque siento que son como tantos productos que todo el mundo habla hay tanto maquillaje que sacan cada media hora que es como tan difícil decir esto pero pudiese mencionar esta base de Giorgio Armani de Luminous Silk yo tengo el número 6.5 siento que esta base le gusta muchísima gente que porque se ve luminosa se ve súper natural saludable y no sé qué pero yo desde que la compré no me convenzo o sea yo me la pongo así como de vez en cuando cuando me acuerdo porque la tengo que usar ya la compré la tengo pero es algo que no uso con gusto siento que no se sienta bien en mi rostro siento que se ve súper cakey se ve súper pesado me pongo poquito y no importa si me pongo mucho igual no importa entonces esa es una de las bases que siento que pues es un producto en general que a la gente le gusta que yo odio la pregunta número 8 chicas es ¿qué youtuber te contagia a comprar maquillaje? y esa es una pregunta dios mío o sea obviamente que me la paso viendo videos de youtube para aprender ahorita pero antes era mucho de hobby y ahorita es como de hobby y para aprender sigo mucho a Katherine Lines y las recomendaciones de ella son como que ay dios mío me gusta mucho Tati también son youtubers como que muy grandes también me gusta mucho una chica canadiense que se llama Jamie Page me gusta mucho sus recomendaciones hay una chica también que se llama Andrea René me gusta muchísimo y también una niña que se llama OMG Lashes ella me encanta también es hispana pero es súper linda súper tierna me gusta muchísimo su canal también me gusta mucho Mel Thompson las recomendaciones de ella y Tara Lynn entonces bueno nada todas esas chicas todas esas muchachas me incitan a comprar maquillaje y todas sus recomendaciones yo como que ah sí ok listo comprémoslo pregunta número 9 producto que no necesitas y sigues comprando bueno esa pregunta es muy fácil todo obviamente el maquillaje no se necesita no necesito más maquillaje pero sigo comprando más maquillaje cada vez que sale algo nuevo quiero probarlo todo el tiempo quiero estar probándolo haciendo reseñas no sé qué entonces nada muy en general no necesito más maquillaje pero sigo comprando y la última pregunta es ¿qué marca te hace comprar todo? y esa es súper fácil no lo tengo que pensar dos veces y esa es Charlotte Tilbury ay Dios mío Charlotte Tilbury es una marca que a mí como que sale algo y yo ok necesito comprar ¿no? ya lo he mencionado antes en mi canal pero o sea todos los productos que ella saca yo los necesito sus labiales los necesito su labial es el que tengo puesto este que se llama Very Victoria es mi labial favorito de toda la vida es mi labial es muy especial es demasiado bello y miren ese empaque Rose Gold es tan lindo es tan costoso Charlotte Tilbury todos los maquillajes donde ella son tan costosos pero yo siento que lo necesito todo lo que ella saca yo lo necesito entonces pues nada sí esa es la marca de la que yo necesito todo bueno chicas eso era todo por hoy espero les haya gustado mi video fue súper súper divertido me encantó hacerlo así que si ustedes tienen recomendaciones de otras tags que yo debería hacer déjenme saber en la parte de abajo y si ustedes estaban sudaditas en maquillaje deberían responder estas preguntas porque esto me ha hecho a mí analizar reflexionar de lo que estoy haciendo con mi vida a ver si hago cambios ustedes saben ¿no? en fin bueno si disfrutaron mi video por favor regálenme unos manitos arriba y no se olviden de suscribirse a mi canal para más videos como este y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo